Al ritmo punta esta noche, al ritmo del tambor garifuna y al ritmo del caracol Que se vaya preparando así, rompiendo carima mami Comenzamos Suena mami Suena mami Suena mami Ok, todos los que van a bailar esta noche Vayan subiendo Suena mami Suena mami Y dice Caracolito, caracolito Que hizo el público, que hizo el público Mientras el segundo Que hizo el público, que hizo el público, que hizo el público Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Niña Si no, si no Que hizo el público, que hizo el público Gracias Gracias amor Gracias 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 Ok Así ¿Ve? Esto si no me gusta porque se cambian así se turnan Espérate, ya voy a pintar yo el maracol Esto voy a ver algo no me gusta así se n No hay nivernas Y ah Como se cambian lo que haces Oh Siendo Un hombre No hay nivernas Pero Tengo 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 No hay cha No hay cha Tengo Mentos Tengo Tengo modo Tengo I Gen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!